Salió del barrio En esa pena la mirada luna, en esa luna su mirada llena Se vio en el trago sin querer de pronto Buscó el coraje y se encontró vacío Mató una copa y nos llamó la calle Y allí en la calle se encontró con el cío La quería, ya era tarde para todo Y la quería, la quería Y la vida de su vida se reía Le fue inútil disfrazar con cuatro copas Su mentida, su fingida valentía Le fue inútil taconear hasta la aurora La quería, todavía Todavía la quería Entró en el barrio con el sol al hombro De contramano amaneció su suelo En pano el alba le ganó los ojos Ni el alba pudo maquillar Su pena le fue inútil taconear Hasta la aurora la quería Todavía la quería Todavía la quería La quería ¡Suscríbete al canal!